Y esto digo a veces es por suerte, de que las herramientas que uno pone a disposición de la gente, la gente realmente las acepte, las aproveche, porque para eso las provocamos. Pero sí, tenemos mucha más demanda, mucha más demanda en formaciones, incluso de distintos tipos de calidad de formaciones, incluso una misma formación en un mismo tema, como en distintas etapas, también las tenemos que dar, porque son distintos niveles que son necesarios, porque hay gente que quizás se quedó sin trabajo o está suspendido y pretende una recalificación laboral o generar algún tipo de conocimiento, digamos, extra para poder sumarle a sus capacidades. Y bueno, más allá de eso también, toda la demanda en cuestiones de intermediación laboral, que lo estamos trabajando muy fuertemente con el sector privado. Allí donde vemos que hay una necesidad de generar algún puesto de trabajo, ahí es donde ofrecemos el servicio que brinda el Ministerio de Trabajo, de preselección en función de la base de datos de currículums que tenemos, preselección del perfil que la empresa o el comercio que está necesitando para poner a disposición un grupo de personas que se adecúen a la necesidad que tienen en ese momento para cubrir el puesto laboral y simplificarle un poco así la tarea a la empresa en cuanto a los tiempos, de tener que atender y hacer las entrevistas uno a uno, a lo mejor de todos los que se le presentan, el 50% no tiene ni siquiera el perfil necesario, entonces hacemos ese trabajo para poder agilizar también la inserción laboral y el programa Procel, que es de entrenamiento laboral, que realmente nos ha dado en este semestre buenos resultados en cuanto a la inserción después del entrenamiento laboral en la inserción ya dentro de las empresas. Así es que sí tenemos más demanda, estamos generando permanentemente más cosas, estamos terminando de diagramar ya un cronograma de salida en Ushuaia en principio y también después en Toluín y en Río Grande para este segundo semestre salidas con el Ministerio a capacitar, a dar charlas a distintos lugares de los barrios, esto es acercar el Ministerio un poco a la gente, levantar la necesidad, levantar la demanda que tenemos en distintos sectores de las ciudades para poder también generar nuevas capacitaciones o ver de alguna manera como fortalecemos las capacidades que tiene la gente. Gracias. 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 Gracias.